El Ministerio de Educación explicó que uno de los principales desafíos es la continuidad pedagógica del proceso de enseñanza en un escenario impensado, meses atrás, y afirmó Debemos ver cómo mantenemos el vínculo de las maestras y maestros con sus alumnos en una diversidad de realidades, no sólo económica o social, sino también educativa, en nuestros hogares. Como respuesta a la suspensión de clases presenciales establecidas el pasado 16 de marzo, el Ministerio de Educación de la Nación lanzó el programa educativo Seguimos Educando que cuenta con una plataforma educativa digital para todos los niveles, inicial, primario y secundario y además cuenta con una serie de programas de TV y radio para llegar a todos los hogares del país. Sobre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión o del uso de tecnologías el Ministro de Educación explicó que los mismos son también para canales provinciales y del sector privado porque creemos que la televisión es la herramienta para poder ordenar y escolarizar más nuestra vida.